perdón es que estoy no sé a ver si lo he metido yo por alguna parte lo único que encuentro son pelos pero bueno podría tenerlo por alguna parte no sé aquí tampoco están es que no sé si sabéis pero es que estoy buscando que están desapareciendo los kioscos de torremolinos así que no sé dónde vamos a comprar la prensa tendremos que abonarnos a los diarios el caso es que según informaciones que me han dado porque yo también tengo mis fuentes que no son precisamente esas dos de jardín que tenemos puestas en torremolinos la de los elefantes y la otra a los que os quiero del centro de torremolinos según se les van acabando las licencias les ofrecen renovar o irse a otro sitio en el caso del kiosco que han quitado recientemente del mercadona le han ofrecido ir creo que por la zona de los álamos o la de montemar bueno a uno de estos dos sitios pero después de que les ofrecen esto les advierten que de todas formas los kioscos del centro van a desaparecer así que la opción es clara sí o sí te vas o te vas es decir porque tampoco sabremos lo que iba a durar la licencia lo que yo me pregunto es y esto ya lo estoy añadiendo a esto que estaba aquí puesto lo que yo me pregunto es bueno saben que van a ganar como para empezar a quitar kioscos y quitar todo lo que les dé la gana pues me parece increíble que siguen haciendo esto yo estoy dando aquí las palmas que después claro se escucha y que no veas parece ser que todo lo que sea una cuestión de facilitar a los habitantes de torremolinos el alcance a los medios de comunicación escrita que no sean los afines no les interesa ahora vamos con otra cosa los álamos beach fest y digo beach así como de esta forma porque resulta que antes dice dije beach y me dijeron que se estaba llamando zorra o algo de eso el festival que se celebrará próximamente en torremolinos ya empieza a tener las primeras críticas por parte de los vecinos de los álamos hay críticas sobre el beach fest pero bueno hay una veladilla que también hace ruido que tampoco ya que piensan que eso va a ser un calvario de ruidos y de suciedad desde mi modesta opinión pienso que no es criticable el que torremolinos tenga actividades entre ellas este festival o otras que se vayan que se puedan ir haciendo esto atraería al turismo lo cual es beneficioso tanto para el pueblo como para los negociantes o para los negocios si bien otra cosa es la forma de organizarlo donde como cada quien se hace aquí asalto de mata como cada cosa que se hace aquí es asalto de mata no sé si por votos o no estamos en pleno debate electoral y aquí parece ser que empiezan a salir cosas de todos los sitios ideas de repente en después de 20 años tenemos de todo esto bueno empieza a ser un poquito sospechoso tendrán miedo a tener menos votos se ha previsto la cantidad de gente que pueda venir a ese beach fest se han previsto los temas de seguridad en ninguna parte dice que esto sea así por otro lado incluso la información sobre este festival deja bastante que desear ya que solamente vienen los precios y nada más ni artistas ni nada con lo cual sólo compramos aire vacío en un folleto que lo único que nos pone es un precio esperamos que todo transcurra como debe transcurrir en cuanto a los vecinos sé que va a ser una jodienda pero es lo que tiene el comprarse un apartamento al lado de la playa siempre hay gente jugando y siempre hay niños corriendo hoy decía un amigo mío que como decía su abuelo es como el que va a la playa y no quiere ser salpicado por arena hubiésemos comprado en la montaña como heidi y estaríamos allí con las cabritas pero bueno qué coño es lo que está haciendo el cura de la iglesia del buen consejo me lo puede explicar acaso se ha metido arquitecto destrozando la estructura original de la iglesia ya no es que sea yo no es que sea muy capillitas pero reconozco que lo que está haciendo es un atentado contra el buen gusto por supuesto autorizado porque le da los permisos para hacer las obras acaso están montando una garita para comprar las entradas del museo porque de otra forma es inexplicable ahora vamos a una cosita más seria el observatorio contra la lgtfobia nos anuncia hoy en un comunicado de prensa lo barato que sale cometer delitos homófobos en este caso contra dos chicos a los cuales en 2010 fueron atacados por dos personajes que al grito de maricones le pegaron una paliza en un parque llevándose como trofeo un zapato de uno de los chicos y dejándoles hospitalizados durante 20 días y con secuelas y con secuelas según el fiscal esto nada más que merece a un castigo de menos de 10 meses solamente por no sé si fue por injurias o por por lesiones leves estamos hablando que estuvo 20 días en un hospital y le han quedado secuelas según informa el observatorio de la confederación colega donde están esos fiscales que luchan por la igualdad y los derechos de todos los españoles hasta mañana iba a decir una palabra que pone ahí pero no la voy a decir hasta mañana nos vemos otra vez que pone ahí y y y y y y y